Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. El día de hoy les tengo un programa muy bueno porque vamos a hablar justamente de mis favoritos de enero y de febrero del 2017. Les voy a enseñar algunos productos alimenticios clean, obviamente, y también muchos de los productos que yo llego a utilizar, no sé, cuando me arreglo o en el baño, que también yo considero que son bastante clean. Así es que bueno, pues no se vayan, vamos a iniciar con estos favoritos de enero y de febrero. Bueno, pues les voy a enseñar, primero les voy a enseñar todo lo que son cosas comestibles, ¿no? Que estos dos meses he estado consumiendo bastante y que me encantan para que ustedes también lo vean y de hecho les voy a decir también dónde es que los pueden conseguir, ¿no? Número uno, tengo aquí lo que son mis cacao nibs, aquí lo pueden ver bien, y estos son trocitos de cacao que yo le pongo a mis Nutri Smoothie Bowls. Ustedes han visto que ustedes pueden hacerse el licuado todo molido, pero también pueden hacerse un licuado donde vengan las fresas, la leche, y le podemos poner algún, no sé, algún, algo en polvo como linaza, ¿no? Y además le podemos poner encima unos toppings. ¿Qué son los toppings? Bueno, pues son ciertos superalimentos o semillitas que le podemos poner encima y ya después todo se mezcla como una especie de cereal. Entonces a mí me encanta ponerle cacao nibs, los cacao nibs son riquísimos en minerales, ricos en magnesio, ricos en hierro, y la diferencia del chocolate al cacao es que el cacao es, digamos, que la fuente del chocolate, es como se inicia. Y estos son maravillosos porque no tienen azúcares y no tienen grasas, no tienen colorantes, es tal cual, digamos, que la fuente de sin tener todos los extras. Así es que yo le pongo una cucharada y para mí son maravillosos. Todos los productos que les voy a enseñar ahorita los compré en biotica.mx. Es una tienda en línea donde les llega todo hasta su casa. Pero también pueden encontrarlos en muchas otras tiendas, en Estados Unidos, en Whole Foods, en Sprouts o en un momento dado en México también en City Market he encontrado muchos o en otras tiendas que seguramente ustedes ya han visto por ahí. Entonces estos son buenísimos. Otras que también son mis favoritos son las Goji Berries. Estas son vallas de Goji y son, digamos, que frutitas que vienen de la misma familia de las fresas, de las moras, de las zarzamoras. Están deshidratadas, pero son 100% saludables. Así como los cacao nips, son prácticamente superalimentos. Y en poquita cantidad nos van a dar muchos antioxidantes y muchas vitaminas que nos pueden servir maravillosamente bien. Estos yo ocupo prácticamente una cucharada también, se lo pongo como toppings. O me encanta también, de hecho, mezclarlo con nueces, con almendras y servirme un cuarto de tacita. Y no sé, es una colación, un snack bastante, bastante rico. ¿Ok? Otra cosa, bueno, pues obviamente la maravillosa chía. La chía sí la pueden encontrar en todos lados, en los mercados, tiendas de autoservicio, en muchos lugares. Y la chía es, bueno, es un alimento que viene desde hace muchísimo tiempo. Lo consumían justamente todo lo que son, bueno, los aztecas y muchas otras civilizaciones. Nos da mucha energía, además es riquísima la chía en calcio. Para los que ya no estamos consumiendo leche de vaca, como es mi caso. Y bueno, yo de hecho ya no la recomiendo. Ustedes saben, hay muchas razones detrás. Pueden ver varios videos sobre esto. Pero creo que es importante buscar otras fuentes de calcio. Y la chía nos va a dar, vaya, cantidades mucho mayores de lo que nos puede dar un vaso de leche como tal. Entonces, bueno, es esto. Y también tiene, hace los omega 3, que son maravillosos a nivel cerebral. Y también nos va a ayudar muchísimo para todo lo que son las conexiones cerebrales. Y además de todo, ¿qué creen? Que es altísima en fibra y en antioxidantes. Entonces, es de mis elecciones de febrero y de enero para consumir. Bueno, otra cosa, buenísima de alimentos. ¿Se acuerdan que hice un haul de mi visita a Costco? También pueden ver este video aquí dentro de mi canal en YouTube. Que estoy como a nutricionante, ustedes lo saben. Pueden encontrar en Costco, estas barritas, son barritas orgánicas de Superfoods. Tienen moringa, quinoa, chía, maranto y agave. Estos me los llevo en mi bolsa, salgo corriendo y así no tengo que andar luego, híjole, que me como. Es una fuente maravillosa de vitaminas, minerales y además de super alimentos. Bueno, y otra cosa, plátanos. ¡Ah! ¿Cómo que plátanos, sí? La verdad es que el plátano, hoy por hoy, ha sido una de las frutas que más estamos consumiendo en mi casa. De verdad, se acaban como agua. Porque además de que es un snack maravilloso, que a mis hijos pueden en la tarde agarrar un plátano y a irse. Tiene mucho potasio, tiene magnesio. Bueno, es maravilloso el plátano. También es muy bueno para endulzar los Nutris Moody's y los Nutris Moody Balls. Con solamente un cuartito de plátano que representa medio carbohidrato, ustedes pueden darle un sabor muy diferente a sus Nutris Moody's. Lo ideal, yo siempre se los digo, es que ya cuando los vean más oscuritos, le quiten la cascarita, lo partan en dos y lo pongan en una bolsa de Ciflop a congelar. Y así siempre va a estar congelado o en un momento dado en octavos o en cuartos, para que de esta forma sea mucho más fácil. Y créanme que es algo que ustedes van a estar utilizando muy, muy seguido. Bueno, esto es lo que sería de favoritos de estos dos meses que he estado consumiendo más. Y ahora les voy a enseñar algo sobre lo que es mi rutina de belleza. Porque muchas veces me dicen, ok, muy clean en la comida y qué onda con lo demás. Ustedes saben que el estilo de vida clean es lo que yo sigo. Vamos a ser clean por dentro y por fuera, ¿no? Y bueno, pues número uno. Sí, el aceite de coco. El aceite de coco es mi crema de cuerpo y mi crema de carne. Sí. Entonces lo que hacemos es que, bueno, lo que yo hago es que lo tengo en un frasquito separado. Lo saqué con una cuchara, no es que sea tal cual, sino lo saqué con la cuchara. Y de esa forma ya lo tengo por separado. Y me pongo en mis brazos, en mi cuerpo, en mi espalda. Y créanme que es una forma deliciosa de estar hidratado. Y además, como yo también les he comentado, no se ponga nada en su cara que no podrían comer. ¿Por qué? Porque tal cual, si es algo que se puede comer y se lo están untando, quiere decir que no tiene tóxicos, que no tiene químicos, que no tiene nada. Y bueno, qué mejor que utilizar 100% aceite de coco para todas estas cosas. Y otra cosa que también utilizo es este desodorante de Tom's. Este lo llevo comprando años, yo creo que prácticamente unos 8 o 10 años. Tom's of Maine. Este lo compré en Estados Unidos, pero ya lo están empezando a vender aquí en tiendas en línea orgánicas. Y lo que tiene de maravilloso es, número uno, no tiene colorantes, no tiene olores. Traten siempre de buscar de todo lo que van a estar utilizando en su cuerpo, que no tenga colores y olores. Porque eso obviamente son químicos, colorantes, ¿no? Así es que vamos a tratar de evitarlo. Y además no tiene aluminio. Y el aluminio se ha visto que sobre todo en lo que son desodorantes, perdón, antitranspirantes, que son los que no nos permiten que sudemos. Esto puede ser a lo largo tóxico y hasta cancerígeno. Entonces, eviten, número uno, que sean antitranspirantes. Utilicen solamente desodorantes y de preferencia busquen que no tengan aluminio. Este en lo particular no tiene. También lo he visto que lo venden por Amazon. Y, bueno, también justamente en Estados Unidos, en Whole Foods. También es donde lo he llegado a ver. Y, bueno, algo que me han dicho muchas veces, ¿qué te pones en el cabello? Ya lo sé, se los he enseñado. Y, de hecho, creo que estuvo en mis favoritos de octubre del año pasado. Me parece que no hice noviembre y diciembre. Pero es el gel Giomara. Este gel, créanme que, vaya, llevo años de años usándolo. Cero caro. De hecho, es de los más baratos. Lo pueden comprar así. Vean nomás. Yo este tarrote de un lit, de un kilo, pues prácticamente me dura como semana y media. Porque sí lo utilizo bastante. Lo que yo hago es que me lavo el pelo. Ahorita les voy a enseñar con qué me lo lavo. Me lo cepillo y después me pongo un poco de esto. A la hora más o menos me vuelvo a poner para que se fije, para que queden los chinitos, ¿no? Ya no me lo cepillo en absoluto. Ya lo único que hago es retocar con un poquito de gel si acaso ya en la tarde. Si es que quiero como que se marquen más. Y es lo único que uso. Años, de verdad. Desde que tengo uso de razón es el que mejor me ha servido. Me gusta. Yo lo considero clean, aunque obviamente tiene muchos químicos y demás. Porque no tiene alcohol. Y simplemente el hecho de que no tenga alcohol no va a resecar y no va a maltratar mi cabello. Entonces, bueno. Giomara lo venden en cualquier super farmacia y demás en México. Este es el que yo ocupo. ¿Cuáles son los shampoos que llevo tiempo usando? Este lo hago así porque no sé por qué, pero se está abriendo. Estos dos de L'Oreal. El shampoo y el acondicionador. Ahora lo encontré para cabello rizado porque normalmente es el que ocupo. Este es para revitalizar, para cabello seco. Era la única opción en esta ocasión, pero bueno, está bien. Y lo que me gusta es que no tienen sulfatos. El hecho de que no tenga sulfatos también es muy bueno porque igualmente puede lastimar nuestro cabellito. Y además, pues también entra dentro de nuestro cuero cabelludo. Así es que no tiene sulfatos y tampoco tiene ningún tipo de ceras que puedan afectar. Entonces, estos son los que me gustan. Hay muchos otros que ya empiezan a salir poquito a poco que son veganos, que son orgánicos. Pero bueno, estos son algunos que yo he llegado a comprar y me han resultado muy bien. No me han resecado en lo absoluto. Y por último, ahora sí, un favorito es muy largo. Por último tenemos este que es mi bloqueador solar. Este es de La Roche Posay. Es para la cara, ¿no? Tenemos que mezclarlo muy bien. Y es un frasquito así chiquito. Lo que me encanta, número uno, es que no tiene parabenos, que también es muy importante evitar en nuestra piel. Siempre busquen que no contengan parabenos y también no tiene ningún tipo de fragancia. Así es que dentro de los que yo he tratado de buscar, porque recuerden que no es tan fácil encontrar todo limpio, vamos a ir buscando opciones y aquí se las voy a estar compartiendo, es que este se me hace, digamos, que de los mejores. De hecho, el dermatólogo me lo recomendó, al igual que el de cuerpo, para mí y para mis hijos, para mi familia. Así es que, pues, qué mejor si tenemos ya también la opción de lo que nos está recomendando un dermatólogo, pues utilizarlo. Este lo compré en una farmacia, en la farmacia San Pablo, me parece, en México, pero seguramente ustedes también lo pueden encontrar en alguna farmacia o hasta en alguna tienda grande, ¿no?, de autoservicio. Entonces, bueno, pues estos son mis favoritos de enero y de febrero. Espero que les guste. No olviden estar viendo, checando todos los videos que estoy subiendo. Estoy subiendo mi programa de Nutricional TV en vivo, todos los días, aquí en mi canal, la repetición, porque los hago por Facebook Live. Y también estoy teniendo diferentes programas, diferentes secciones. Los fines de semana voy a estar teniendo Mi Vida Clean, que es un resumen de pedacitos de la semana, que les comparto de cómo es que llevo mi vida de esta manera limpia, ¿no?, en todo sentido. Así es que suscríbanse a mi canal, regálenme un like si les están gustando, sus comentarios, me encantaría leer qué opinan, qué les gustaría que subiera también dentro de este canal. Y no dejen de hacerle clic a la campanita al lado de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos una vez que los estoy subiendo. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach, y nos vemos en un próximo programa de A Nutricional TV. Que estén bien. Saludos a todos. Bye.